Mi compañera Denise y su servidora Fanny, les vamos a hablar un poquito sobre el feocromocitoma. El feocromocitoma es en el sentido estricto un tumor endocrino, neuroendocrino, productor de catecolaminas. Es un tumor que se produce en la médula suprarrenal para que sea correctamente llamado feocromocitoma. Más adelante vamos a ver que puede haber tumores extraadrenales que reciben otro nombre. Está conformado principalmente por células de tipo cromáfines y es una de las causas principales de hipertensión arterial secundaria. Bueno, normalmente este tumor tiene su origen en las crestas neurales del sistema nervioso simpático y como vemos aquí en la epidemiología, afecta aproximadamente de 2 a 8 personas de cada millón. Esto no es en población enferma, sino en población en general. Punto uno de los hipertensos que existen tienen esta neoplasia y normalmente esta patología es diagnosticada en personas de la cuarta a la quinta década de la vida o incluso en el rango de los 30 a los 50 años. Esta patología obedece a la regla de los 10. Pero más adelante vamos a ver por qué. Quiere decir que el 90% de las personas que padezcan feocromocitoma va a ser de tipo unilateral y el 10% restante bilateral. 90% va a ser adrenal y el 10% extra subterrenal. El 90% no se va a malignizar y solamente el 10% sí va a tener un riesgo de llegar a padecer cáncer. Espérame tantito, hay gente esperando. Ya. Las características de este tumor es que secreta principalmente el noradrenalina y adrenalina. Más adelante vamos a ver que hay los tumores, sobre todo los extraadrenales, pueden secretar otro tipo de hormonas, pero también el tipo de hormona que se crete va a condicionar las manifestaciones clínicas que el paciente llega a presentar. E incluso un dato como de alerta puede ser que el paciente presente niveles elevados de noradrenalina o dopamina, porque los tumores que se creta ese tipo de hormonas o de neurotransmisores tienden más a ser de tipo maligno. Pero bueno, normalmente este tumor está delimitado y puede estar encapsulado. El promedio pesa hasta 100 gramos y puede llegar a medir de 3 a 5 centímetros. La relación hombre-mujer es igual, puede, es decir, es uno a uno, afecta a ambos sexos de manera indiscriminada. Lo que les comentaba hace un momento, la mayoría de ellos son unilaterales, con mayor frecuencia se presentan en el lado derecho que en el izquierdo. Los bilaterales son solamente en el 10% y en niños hasta del 35%. Y esto se tiene mucha relación con el siguiente punto que es el síndrome de feocromocitoma familiar. Este síndrome es normalmente de tipo hereditario y predomina más en la edad de infantes y de jóvenes porque es más, es más fácil, bueno, no es más fácil, pero como empiezan a manifestar ciertas características clínicas desde chiquitos, pues se les hacen estudios antes y más adelante vamos a ver que este es, el feocromocitoma por lo general es asintomático. Entonces, como ellos sí manifiestan ciertas características clínicas, es más probable hacerles un estudio precoz y encontrar esta patología. Y en esta, precisamente en el feocromocitoma familiar, su característica es si siempre el tumor va a ser de tipo bilateral. En cuanto a su ubicación, el 90% del feocromocitoma, de los feocromocitomas, se van a encontrar dentro de la glándula suprarrenal. Pueden estar en otras localizaciones del cuerpo, aquí vemos las principales, pero a todas esas que están de este lado, se les conoce con el nombre de paragangliomas. Estos son tejidos también derivados de las células de la cresta neural, pero no los vamos a encontrar como tal en la glándula suprarrenal. Las localizaciones más frecuentes, normalmente la literatura nos marca que son la cabeza, el mediastino y el cuello, pero también los vamos a encontrar en paraganglios de la cadena simpática, el del espacio retroperitoneal, a lo largo de la trayectoria de la aorta o de los grandes vasos, en el cuerpo carotidio, en el órgano de Zuckerberg, que se encuentra en la bifurcación aórtica, en el sistema geniturinario, principalmente en la pared de la vejiga, y lo que les decía, en el encéfalo, saco pericálico, y en forma de quistes dermoides en la piel, principalmente en el área de los ojos. En cuanto a la etiología, ya les había comentado que proviene del tejido paraganglionar simpático. Normalmente estos tumores tienen un color oscuro característico, y esto es por la afinidad que tienen sus células cromáfines, hacia fijadores de dicromato. El dicromato hace que se produzca un pigmento de color pardusco, entonces eso es lo que le da el color a este tipo de tumores, y más adelante vamos a ver qué relación tiene con ciertos alimentos, o ciertas actividades. Se conoce que esta patología es de origen genético, geno autosómico dominante, y va muy relacionado con estas cuatro enfermedades, que son el síndrome de Von Hipp-Lindau, no sé si se había pronunciado, la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, la neurofibromatosis tipo 1, y el síndrome de flocromocitoma paraganglioma. Bueno, aquí hay un cuadrito que está dentro de un artículo, que si lo quieren después se los compartimos, que presenta tres de las patologías antes mencionadas. En su principal como aportación en el síndrome de BHL, que bueno, para fines de entender esto, el síndrome de Von Hipp-Lindau, también es un síndrome genético, que hace que los pacientes posean cierta mutación, por ejemplo, que dicen el cromosoma 3P25, que los hace más vulnerables o que estén predispuestos a padecer la formación de tumores benignos o malignos o de quistes con mayor frecuencia. Entonces, en este síndrome, el flocromocitoma juega un papel de clasificación, porque hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 no cursa con flocromocitoma y el tipo 2 sí cursa. Entonces, pues aquí nos sirve que, aquí lo dice, solo en el tipo 2, del 10 al 20% de los pacientes llegan a padecer este síndrome al mismo tiempo. Normalmente aparece alrededor de los 30 años. Aquí hay un cierto riesgo de malignización, pero es mínimo, es del 5%. Claramente se involucra la historia familiar y generalmente son bilaterales y de buen pronóstico, como les decía, el 95% de los flocromocitomas que aparezcan en esta patología, pues no se van a malignizar. Luego tenemos la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, que también es autosómica dominante. Este sí es un síndrome cancerígeno. Tiene su mutación en el cromosoma 10Q11.2. También tiene sus diferentes subtipos. Este síndrome aparece alrededor de los 35 años. Generalmente los tumores son benignos y bilaterales, pero es en más del 50% de los pacientes, pero pues ya hay un riesgo mucho más alto de malignizarse que en la patología anterior. Y también pues influye mucho la historia familiar. Y por último, la neurofibromatosis, igual autosómico dominante. El riesgo aumentado del desarrollo de tumores es de 1 en 2.500 a 3.000 recién ácidos vivos. La mutación está en el cromosoma 17Q11.2. En lo que él fue lo que nos citó más raro, pero pues sí guarda cierta relación. El diagnóstico se hace aproximadamente en los 42 años, en un promedio. El 10% son unilaterales. 6% de estos tumores se van a encontrar en el abdomen. Y 12% van a tender a malignizarse. Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología. ¿Me pueden decir si me escuchan, por favor? Sí. Ok. Muy bien. Primeramente tenemos que situarnos en las glándulas suprarrenales. Como sabemos, estas dos se encuentran por encima de los riñones, propiamente arriba del riñón izquierdo y del riñón derecho. Sabemos que la glándula suprarrenal está conformada por una cápsula, una médula y una corteza. La cápsula, pues es propiamente lo que la va a cubrir. La corteza posee tres zonas donde se producen diferentes compuestos. Y la médula, que es lo que nos importa y donde nos vamos a centrar. En la zona medular es donde se va a producir la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya puedes cambiar, por favor? Ok. Antes que nada tenemos que saber que en la médula, pues son conceptos básicos para que después entiendan bien la fisiopatología. En la médula se produce la adrenalina. Esta se sintetiza en la médula adrenal y también se almacena aquí para posteriormente pasar a la circulación. La noradrenalina y la dopamina también se van a sintetizar en la médula adrenal, pero además de almacenarse aquí en la médula adrenal, también lo van a hacer en los nervios simpáticos periféricos. La siguiente, Fanny, por favor. Bueno, es importante recordar que la adrenalina es la que se produce en mayor cantidad, hasta en un 80%, mientras la noradrenalina se produce únicamente el 20%. Ahora, hay una forma de obtener la tirosina, es mediante la dieta de forma exógena, que propiamente vamos a estar consumiendo diamina, por ejemplo, en las bananas y en los chocolates, y la otra es de forma endógena mediante el hígado por el aminoácido de la fenilalanina. Y bueno, esto va a pasar a las células cromafines. Tenemos en la imagen a la tirosina, que es el compuesto que vamos a obtener de forma exógena o endógena, y posteriormente la tirosina va a sufrir una hidroxilación por la tirosina hidroxilasa para convertirse en L-DOPA. Posteriormente va a tener una descarboxilación por la DOPA descarboxilasa y se va a convertir en dopamina. Nuevamente va a sufrir una hidroxilación por la dopamina beta-hidroxilasa y en la médula adrenal se va a convertir en noradrenalina. Aquí esos gránulos vesiculares van a pasar hacia el citoplasma para posteriormente y finalmente sufrir una metilación que la va a convertir en una fenilatolanamina, N-metil transferasa, y pues finalmente se convierte en adrenalina, disponiéndose en vesícula. La siguiente, Fanny, por favor. Ok, la regulación. Es importante saber que estas catecolaminas, pues su vida media es de 10 hasta 100 segundos, ¿no? Entonces todo va a estar dado por la enzima, como habíamos visto en la imagen anterior, por la tirosina hidroxilasa. Al haber un aumento de concentración intracelular, va a cesar la producción por esta enzima, entonces se va a dar una retroalimentación negativa. Pero, ¿qué pasa cuando hay este tumor? Al hacer compresión, está estimulando la glándula suprarrenal, entonces es imposible que esta enzima esté teniendo en cuenta que ya hay muchas catecolaminas, entonces va a seguir produciendo y va a haber una liberación de gránulos de las catecolaminas hacia el torrente sanguíneo. Va a ser una depresión continua de catecolaminas porque al estarse liberando, pues esto es... ¿Cómo decirlo? Esto es registrado, entonces se va a estar realizando una retroalimentación positiva y así se va a estar estimulando constantemente el ciclo para que se esté produciendo catecolaminas. La siguiente, Fanny, por favor. Muy bien, hay tres formas mediante las cuales se va a estar metabolizando las catecolaminas. Una es la recaptación, la otra es transformación metabólica y la que nos importa más que nada es la expresión renal. Porque estos metabolitos se van a estar liberando de forma sostenida. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Catecolaminas que son liberadas al torrente sanguíneo. Estas van a ser metabolizadas por la enzima catecol o metiltransferasa. Y entonces, los metabolitos que se están produciendo son las metanefrinas, las normetanefrinas y la 3-metoxitiramina. Esto es importante que lo recuerden porque ahorita que pasemos al diagnóstico, pues, tienen un gran valor diagnóstico. Siguiente, Fanny, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el cuadro clínico. Los pacientes que padecen en feocromocitoma van a tener una triada específica que son los 3 primeros puntos que tenemos en esta lista. El 90% va a padecer hipertensión o palpitaciones. Ese tipo de hipertensión puede ser sostenida o paroxística. Las cefaleas, que son intermitentes y normalmente no ceden a los analgésicos, ambas en un 80 al 90%. Y la diaforesis, que es importante y generalizada, hasta en un 70 al 90% de los pacientes. Otro porcentaje importante, lo que les decía, va a presentar palpitaciones o taquicardia. Pueden pasar por episodios de ansiedad, temblores, dolor abdominal o torácico, palidez, náuseas y vómito. Incluso pueden reportar curvas patológicas de tolerancia a la glucosa, pero esto por lo general es asintomático, es como un hallazgo incidental. Algunos pacientes van a padecer también fiebre, fatiga, rubor y disnea. Pero, por ejemplo, la hipertensión se va a deber principalmente a la liberación de catecolaminas constante y al aumento de la actividad simpática en el paciente. Y las manifestaciones clínicas, como ya les había comentado, van a variar dependiendo del tipo de tumor que tenga el paciente y del tipo de catecolamina que esté liberando. Por ejemplo, en la literatura marca que es más común que aquellos feocromositomas que son generalmente liberadores de adrenalina o noradrenalina, los pacientes van a tender más a presentar episodios de ansiedad por episodios de pánico, sensación de muerte, ansiedad, palpitaciones o sudoración. En cambio, aquellos tumores que son, que tienen más tendencia a liberar nueva adrenalina, los pacientes van a presentar en mayor grado cefalea e hipertensión. Todo este, el cuadro clínico también puede variar, pueden presentarse unos síntomas u otros dependiendo también de las situaciones de estrés en las que el paciente se someta. Por ejemplo, está muy relacionado con procedimientos médicos o quirúrgicos como la literatura me ponía por ejemplo que se les realiza una colonoscopía, que vayan a ser sometidos a algún tipo de cirugía, que entren en contacto con anestesia o por otro lado también que sufran de emociones suertes, el cambio de posición, que estén bajo situaciones de mucho estrés. Todo esto va a estimular que se libere en mayor cantidad de las catecolaminas y que el cuadro clínico presente ciertas variaciones. Ahora, hay que tener cuidado con los pacientes porque si llegan a presentar algún episodio de crisis aguda, esto va a aumentar mucho la morbi-mortalidad y puede llevarlos hasta cuadros donde un infarto agudo de miocardio, un evento vascular cerebral o incluso hacia la muerte. Muy bien, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Hay muchos métodos de diagnóstico, solamente puse los más importantes y trate de resumir lo más que pude. Como les había dicho, era importante que recordaran y tuvieran presente los metabolitos que se van a liberar en la expresión renal que era la metanefrina, las normatenefrinas y la 3-metoxitiramina porque en el diagnóstico un examen que se les manda a hacer pues es el de la orina. Bueno, también tenemos otro diagnóstico que es la concentración plasmática de metanefrina libre. Esta tiene una sensibilidad del 99 al 97% y una especificidad del 96 al 80%. Esta va a detectar las concentraciones circulantes de adrenalina y noradrenalina pero en el plasma, ¿no? Tenemos aquí los valores plasmáticos normales. Metanefrina las vamos a encontrar mayor a .42 nanomoles sobre litro. Las normatanefrinas mayor a 1.40 nanomoles sobre litro. Norepinefrina y epinefrina también las vamos a encontrar elevados. Y bueno, es importante que sepamos que el paracetamol, la cafeína, la levodopa, también algunos antidepresivos tricíclicos, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, aquellos pacientes que tengan edema en el pulmón, van a darnos falsos positivos porque vamos a encontrar estos de por sí disparados. Entonces, se sugiere que estos estudios, pues bueno, en caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, pues no se opte por realizarles este estudio. Contamos con otros. Y por ejemplo, en pacientes que consumen cafeína y paracetamol, pues hay la posibilidad de suspender este consumo de sustancias. Siguiente, Fanny, por favor. También encontramos las metanefrinas en orina de 24 horas. Posee una sensibilidad del 97%. Y bueno, los metabolitos que vamos a encontrar en la orina son las metanefrinas, ácido vanilgimandélico o mejor conocidas como van y ácido omavinílico que es la HBA. Dani tiene una pregunta. Ay, pero no la puedo ver. El feocromocitoma nos puede desencadenar el centro de corazón roto. No, no, Dani, no que yo sepa. No leí nada acerca de de eso. No sé si el doctor nos puede orientar. No, no existe ninguna relación, Dani. Prácticamente el feocromocitoma la gran la gran este manifestación cuando nosotros tenemos que pensar en un feocromocitoma uno es ver el grupo etario. Dos, específicamente las manifestaciones y pensar. lo principal que manifiesta el paciente son cifras tensionales elevadas ante un cuadro de estrés pero la cifra tensional elevada arriba de 160, 180, 120 y en muchos presentan pérdida de peso y eso sí, en el 99% va a causar con diaforesis. Sí, pero así que este tipo de pacientes se relacionan con este síndrome no, al menos yo no he visto y la literatura no lo comenta. ¿Sale? Bueno, los valores normales aquí puse igual un cuadro de texto en el cual los menciona la epinefrina y norepinefrina libres tienen que ser menores de 100 gramos la metanefrina total debe ser menor a 1.3 miligramos y bueno la PAM debe ser menor a 10 miligramos y la HV debe ser igual que diga menor a 15 miligramos la siguiente Fanny por favor el diagnóstico por supresión de clonidina este encontrar que tiene la mayor especificidad como pueden ver tiene el 100% y la sensibilidad es del 97% sin embargo no es recomendable para todos únicamente les manda a los pacientes que tienen niveles limitos de catecolaminas que es de 1200 por gramos sobre mililitro y bueno como se realiza este estudio se le van a aplicar .3 miligramos por kilogramos de clonidina y en condiciones normales se va a esperar que haya una supresión de 50% en epinefrina y epinefrina si no existe esto pues nos da positivos y esto porque elimina todos los falsos positivos o falsos negativos de los otros estudios la siguiente Fanny por favor también tenemos el tan magra fría que es conocido por sus siglas en MIBG esta es una técnica útil para detectar los cromosítomas adrenales o extradenales tiene tiene una sensibilidad del 80 al 90% la indicación para usar este método de estudio es que se haya realizado un diagnóstico bioquímico pero que el ataque o la resonancia magnética no hayamos encontrado ningún tumor entonces es cuando vamos a ocupar este para que pues el como ocupa un medio de contraste nos va a estar orientando exactamente en donde se encuentra el tumor se inyectan 0.5 de estas de este compuesto por vientre venosa y bueno después se evalúa al paciente en el primero en el segundo y en el tercer día y se supone que en un paciente que no tenga feocromocitoma pues este compuesto no va a poder recaptar en cambio el paciente que lo tenga pues si se va a ver una coloración por así decirlo de de este compuesto la siguiente funny por favor tenemos diagnóstico también por imagen como les había comentado en el estudio de clonidina tenemos la TAC y la resonancia magnética el TAC va a detectar los tumores que miden a partir de un centímetro adrenales y extradrenales mayores de dos centímetros se recomienda con uso de contraste y la resonancia magnética se realiza una de tórax y otra de abdomen porque como ya les había comentado Fanny pues hay diferentes ubicaciones de los cromocitomas tiene mayor sensibilidad para los tumores extradrenales y bueno este es el método de elección en las embarazadas y en pacientes jóvenes porque no da mucha radiación entonces la exposición es menor puedes cambiarle Fanny porfa y bueno como ustedes pueden ver en la imagen encontré un caso clínico que nos hablaba de un varón de 48 años que no presentaba hipertensión arterial pero tenía las catecolaminas positivas y bueno aquí está la TAC como ustedes se pueden dar cuenta en el lado derecho hay unas áreas hiponesas no sé si lo puedes acercar Fanny o señalar bueno hay unas áreas hipodensas que se puede ver también un poco de necrosis alrededor y bueno en la del lado derecho igual aquí se usó pero contraste entonces se ve un poco mejor el realce que tiene tiene un realce periférico y pues sí nuevamente se ve la necrosis y en la resonancia magnética igualmente podemos verlo del lado derecho como hiperintensa una mancha hiperintensa y pues ya las otras son otras secuencias ya sería la siguiente Fanny por favor Fanny Fanny ya te dormiste ya te ve otra bueno sí pero se ve las diapositivas o sea el número con número de diapositivas hazla en grande F5 espera 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 no